El responsable directo de la falta de seguridad en Córdoba es el gobierno del Estado a través de sus instituciones. Un claro ejemplo de ello son los acontecimientos de agresión física concertada a empleados municipales por parte de una empresa privada ocurrido el día 5 de febrero del presente año en el interior del propio Palacio Municipal, a escasos tres metros donde se encuentra una base del mando único. De tal manera que solicitamos al gobierno del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública se establezcan o perfeccionen los mecanismos de coordinación que se requieren para que hechos como los del 5 de febrero no se vuelvan a repetir en Córdoba ni en ningún lugar de Veracruz. Es un hecho que estos acontecimientos lamentables de agresión revelan al menos la falta de conocimiento del marco constitucional para enfrentar una manifestación ilegal, debido a que el mando único, en ejercicio de sus atribuciones, debió de intervenir para disolver los actos de violencia en contra de servidores públicos. ¡Gracias!